El último loco, amigos de Desayunos Informales, 9.52 de la mañana, vamos a recibir a nuestra próxima invitada que tiene que ver con un tema muy interesante, Paula. Sí, el mundo, se lo decíamos más temprano, el mundo de los NFTs, un negocio que está creciendo en nuestro país, en el mundo, una tienda de objetos de diseño que está ubicada en Punta del Este, va a ser el primer edificio en desarrollarse en estos mundos virtuales, se trata de la tienda Monochino, pero para saber un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de NFTs, ya vamos a recibir a Julia Garay, dueña de Monochino, a que le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Julia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Julia, para empezar y para que todos podamos entender de qué estamos hablando, ¿qué es un NFT? Bueno, un NFT es, digamos, la sigla quiere decir Non-Fungible Token, que es una manera, digamos, es una tecnología que está basada en todo lo que es la cripto y en la blockchain, que permite que todo lo que sea digital, que antes era, digamos, reproducible infinitamente, de repente ahora con esta tecnología se puede convertir en un activo, o sea, vos podés transmitir y vender y mantener la propiedad de ese objeto o obra o hasta tierra, ahora que está el tema de los metaversos, hasta hay parcelas de tierra virtuales que se pueden comercializar como un NFT. Y esto como, por ejemplo, ¿cuál es la forma en la que una tienda puede pasar de ser una tienda común a una tienda de este tipo, como vos estás diciendo, lo que sería una tienda virtual? Sí, mirá, o sea, es algo como muy nuevo, está como recién empezando, y yo creo que todas las maneras en que los comercios o todos podemos sacar ventaja o entrar en el mundo virtual, en los metaversos, está, creo que gran parte está aún por descubrirse, ¿no? Nosotros, en mi caso en particular, lo que estamos haciendo es desarrollar este local nuevo que tomamos este año, lo vamos a desarrollar virtualmente y lo vamos a incluir en un metaverso como de Central Land. Hay un montón de metaversos hoy en día, de Central Land es uno de los primeros y es un invento de dos argentinos, entonces lo que hicimos fue conseguir una parcela dentro de este metaverso y vamos a poner nuestro local. Después, digamos, lo que podemos hacer es que la gente pueda interactuar dentro del local, hay un montón de acciones, pero más que nada en nuestro caso tiene que ver, digamos, con demostrar que nosotros estamos siempre atentos a lo que es la vanguardia y la tecnología, digamos, porque es algo, digamos, de lo que nos mueve. Entonces, decir, bueno, a ver, está sucediendo esto, vamos a investigarlo, vamos a ver de qué se trata, porque también, digamos, es la manera que encontramos. Primero lo experimentamos, vemos cuáles son las posibilidades, acompañamos desde el principio y, bueno, ya te digo, las posibilidades después creo que, no sé, pueden llegar a ser miles. ¿Y ya han tenido, Julia, alguna respuesta con esta incursión de ustedes en este mundo? Mirá, la verdad que la respuesta sobre, o sea, por ahora, en realidad fue, digamos, como, wow, es casi como un boom. Acá en el este, este verano, te diría que fue el tema de conversación, el NFT y las criptos, es como, ya te digo, es algo que está erupcionando y está todo el mundo hablando de eso. Nosotros el proceso todavía no lo terminamos, estamos aún en desarrollo, porque ya te digo, por esto mismo de que no sabemos bien todavía, digamos, para qué lado va, es como que ya pasamos por varias etapas. En un momento iba a ser una obra de arte, que iba a ser como un coleccionable, después dijimos, bueno, no. O sea, si hay mundos virtuales, entonces hay casas virtuales. Bueno, pongamos nuestro local virtual, pongamos nuestros muebles virtuales, hagamos nuestro diseño de interiores. Nosotros, además de un local, somos un estudio de diseño de interiores. Entonces, bueno, empecemos a diseñar interiores para ese mundo virtual. Ya te digo, las repercusiones por ahora fue esto, digamos, está todo el mundo como diciendo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? No es que es una conversión, no es que es una venta real, ya te digo, es como que por ahora es algo donde estamos todos intrigados, a ver, digamos, qué sucede en estos mundos virtuales. Julia, sé que de alguna forma ya lo explicaste, pero, digamos, es un concepto que es difícil de entender el todo. Así como lo digital tiene justamente esa posibilidad de copiarse y replicarse, lo que hace esto es generar, en definitiva, archivos digitales, que puede ser una obra de arte, que puede ser un diseño para una casa que está en un mundo en el metaverso, que sea irreproducible. O sea, la única persona que la puede tener es la persona que eventualmente, por ejemplo, compró ese NFT. Claro, exactamente. O sea, vos lo que te da es la posibilidad de, no sé, por ejemplo, vos una foto. Antes, a través del celular, no sé, una foto, por ejemplo, o una obra de arte virtual, vos la podías mandar por correo, reenviar, o sea, se puede reproducir mil veces. Ahora lo podés hacer, pero los derechos de esa obra son tuyas. Eso quiere decir que si hay alguien que quiere tener esa obra, te la puede comprar, que antes no se podía, porque no existía la manera de hacerlo. Al mundo digital que no existía. Sí. Exactamente. Sé que es recomplejo, inclusive para mí es recomplejo, la gente que realmente, digamos, se dedica a esto, a la parte tecnológica de esto, hay como un montón de otros matices, como por ejemplo el tema de los contratos digitales, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Nosotros estamos como desde el otro lado, casi desde el lado del consumidor, no tanto desde el que desarrolla esa tecnología. Pero básicamente es eso, a vos te permite, digamos, tener un activo digital, que también, digamos, que haya un activo, quiere decir que hay una oferta, una demanda, y hay una cantidad finita de cosas, de parcelas, ¿entendés? Entonces, eso es lo que va generando también, digamos, que esto se convierta en un negocio. Muy bien. Bien. Julia Garay, dueña de Monochino, muchas gracias por introducirnos en este mundo y que tratemos de empezar a entender de qué se trata. Te agradecemos mucho por eso. Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Chau, chau. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien, muy interesante, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo todos los días. Sí, claro que sí.